Románticas para ti Llueve y está mojada la carretera Qué largo es el camino, qué largo es vera Kilómetros pasando, pensando en ella Qué noche que sirve, si ella supiera Que estoy corriendo, pensando en ella Las luces de los coches que van pasando El ruido de camiones acelerando Hay gente por la calle y está lloviendo Los pueblos del camino ya están durmiendo Y yo corrí en esa aldo en ella Sigo en la carretera buscándote Al final del camino te encontraré Y aceleré Los bares a estas horas me están cerrando Hoteles de marejas siempre esperando Un tren me cruza el paso, es largo y lento Me comen la cabeza los pensamientos Pensando en ella Pensando en ella Sigo en la carretera buscándote Al final del camino te encontraré Y aceleré Pensando en ella Pensando en ella Mi duda aumenta Es algo de una curva Sin darme cuenta La aguja marca Sigo en la carretera buscándote Al final del camino te encontraré Al final del camino te encontraré Y aceleré Llueve y está mojada La carretera Y yo sintiéndose Pensando en ella Perdido entre la duda Y la neblina Y la neblina Perdido entre la duda Estoy quedando solo Sin gasolina Llueve y está mojada Llueve y está mojada La carretera Llueve y está mojada La carretera No sé si está mojada No sé si está mojada Si yo supiera Llueve y está mojada La carretera No sé si está mojada 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 Ella es loco Niña No sé si está mojada No sé si está mojada Neándome No sé si está mojada Una canción me recuerda a aquel ayer Cuando se marchó en silencio un atardecer Se fue con su canto triste a otro lugar Dejó como compañera mi soledad Una paloma blanca me canta la alba Viejas melancolías, cosas del alma Llegan con el silencio de la mañana Y cuando salgo a ver la abuela a su casa ¿Dónde va que mi voz ya no quiere escuchar? ¿Dónde va que mi vida se acabe si junto a mí no está? Si quisiera volver yo la iría a esperar Cada día, cada madrugada para quererla más Se fue con su canto triste a otro lugar Dejó como compañera mi soledad Una paloma blanca me canta la alba Viejas melancolías, cosas del alma Llegan con el silencio de la mañana Y cuando salgo a ver la abuela a su casa ¿Dónde va que mi voz ya no quiere escuchar? ¿Dónde va que mi voz ya no quiere escuchar? ¿Dónde va que mi vida se acabe si junto a mí no está? Si quisiera volver yo la iría a esperar Cada día, cada madrugada para quererla más Cada día, cada día, cada día Me va, me va, me va, me va, me va Me va la vida, me va la gente de aquí y de allá Me va la fiesta, la madrugada, me va el cantar Me va el color, si es natural Me va, me va, me va, me va, me va Ser amigos, andar caminos, me va, me va Soñar contigo y haber nacido para cantar Me va, me va, me va Me va, me va, me va, me va Me va, me va, me va, me va Me va la vida, me va la gente de aquí y de allá Me va la fiesta, la madrugada, me va el cantar Me va, me va, me va, me va, me va, me va Me va, me va, me va, me va Me va, me va, me va, me va la vida, me va la gente de aquí y de allá Me va la fiesta, la madrugada, me va el cantar Me va el color, si es natural Me va, me va, me va, me va, me va, me va Tú hacer amigos, andar caminos, me va, me va Soñar contigo y haber nacido para cantar Me va la monó, de verdad Me va, me va, me va, me va, me va, me va Románticas para ti Natalí En la distancia En la distancia Tu recuerdo Vive en mí Yo que fui Tu amor de la luna Y a tu vida Tanto di ¿Qué será de ti? ¿Dónde estás que ya? A mi atardecer Ya no has vuelto más ¿Quién te cuidará? Vivirá por ti ¿Quién te esperará? Natalí 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 Ayer mi calma Hoy cansado De vivir De vivir De vivir De vivir De vivir Sin la esperanza De que vuelvas Junto a mí ¿Qué será de ti? ¿Qué será de ti? ¿Dónde estás que ya? ¿Qué será de ti? ¿Dónde estás que ya? No importa ya Que yo sufro así Natalí ¿Quién te cuidará? Vivirá, ayά Y vivirá por ti ¡Quién te esperará! Natalí ¿Qué será que a ti? ¿Qué será de ti? ¿Qué será que a ti te importará? que el hijo sufrase Nathalie, Nathalie, Nathalie. Yo no sé qué hacer contigo, ni te tengo ni te olvido y quiero seguir así, juguete de tus caprichos. ¿Para qué quererte tanto? ¿Para qué tanto deseo? ¿Para qué este loco amor? ¿Que lo quiero y no lo quiero? Y es que ya me acostumbré a tu forma de entregarte al calor que hay en tu piel y al placer de acariciarte cuando te sientes mujer. No hay cariño para darte cuando te sientes mujer. ¿Qué daría por tener tus caricias cada día? Y poderte complacer cada vez que fueras un día. ¿Qué daría por saber? Que jamás te perdería. No acierto a ver el camino que me separe de ti. No puedo seguir contigo, ni puedo vivir sin ti. ¿Qué daría por tener tus caricias cada día? Y poderte complacer cada día. Y poderte complacer cada vez, cada vez, cada vez que fueras un día. Cada vez que fueras un día. No puedo seguir contigo, ni puedo vivir sin ti. No puedo seguir contigo, ni puedo vivir sin ti. Gracias. ¿Qué daría por tener tus caricias? No puedo seguir contigo, ni puedo vivir sin ti. ¡Ay, qué daría por tener tus caricias. Vale a ti, mi querida. ¡Ay. Y que te lega por tener tus caricias. ¡Ay.